Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Muy buenos días. Igualmente, hermano. Bueno, a Jonathan lo conocemos mucho por su trabajo en redes y porque es muy... pues tiene una manera muy particular, lo conocen como el gringo venezolano o de gringo venezolano, pero en esta oportunidad, Jonathan, hablando con Jonathan, pues me di cuenta de que Jonathan maneja un tema bien, bien, bien particular y es justamente cómo, pues, presentarse ante un trabajo, no solamente una entrevista de trabajo, Jonathan, que creo que es importante siempre una entrevista de trabajo, sino cómo prepararte para ello, Jonathan. Totalmente. La verdad que se trata de muchas cosas. Yo he hecho chiste y a mí me encanta hacer los videos, pero hay mucha gente que me pregunta, eh, para gringo, pero ¿cómo hiciste para trabajar en finanza? Y justamente yo no estudié finanza, entonces lo que yo hice fue, estudié literatura hispanoamericana y política en Latinoamérica. Entonces, son dos cosas completamente distintas, o sea, la finanza y la literatura, y la gente dice, ¿cómo hiciste? La verdad que yo trato de ayudar a amigos y a familia, a mi familia con eso, porque creo que es importante, muchas veces nos encontramos en una situación que decimos, pero yo quiero hacer otra cosa, ¿y cómo hago? Y mucha gente cree, ah, no, necesito cierto título, cosas difíciles que requieren mucho tiempo, y no es así. O sea, uno tiene que saber, en inglés decimos, bend your resume, bend your experience, o sea, poder adaptarte, y con eso, pues yo tengo como una fórmula, empezando con el proceso de arreglar el resume, hasta la preparación de la entrevista, que pues yo lo he implementado como unas ocho o diez veces, y que me ha funcionado. Fíjate tú, Jonathan, cuando normalmente, bueno, en mi caso me ocurrió, yo vine a este país, con un, bueno, una experiencia bien amplia en mi carrera, estoy hablando de casi treinta años de trabajo en medios de comunicación, y me toca la oportunidad de, bueno, empezar a buscar trabajo aquí en este país, y yo decía, bueno, ¿cómo se busca trabajo? Normalmente uno toca la puerta, en algunos, en mi caso, medios de comunicación, con amigos, contactos, pero inmediatamente viene el primer, digamos, obstáculo, que me encuentro en todo esto, es, dice, tienes que aplicar a tu trabajo, a un trabajo dentro de la compañía, y yo, ¿y cómo se aplica un trabajo en la compañía? Porque uno piensa que es que tú llevas el currículum a recursos humanos, y ya, no, tienes que aplicar a un trabajo, ¿y qué me tocó? Bueno, entrar en Google, averiguar, ¿cómo aplico un trabajo en Estados Unidos? Y entonces cuando veo que cada, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pongo mi ejemplo para que Jonathan pueda hablar un poco más sobre esto, pero yo vi, bueno, ahí, digamos, las cadenas importantes, CNN, Univision, Telemundo, NBC, qué sé yo, dicen, bueno, aquí hay una página donde tú aplicas por los trabajos que ellos están ofreciendo. ¿Cómo es eso, Jonathan? ¿Cómo se hace? Para entender un poco más esta metodología que utiliza Estados Unidos. Sí, conchale, es justamente difícil por eso, porque uno se siente, es como, no sé si censurado, pero como cegado, que uno no entiende el proceso, y además que hay millones de candidatos para una posición, uno dice, pero ¿cómo sobresalto? ¿Cómo luzco? ¿Cómo puedo sobresalir en esta situación? Porque todo es por internet, hoy en día, yo también soy de la vieja escuela, así, a mí me gustaba ir, aplicar a los trabajos en persona. Cuando yo tenía 20, 22 años, yo conseguía trabajos así. Eso no es así hoy en día. Entonces, hay que tener como algún tipo de método, de truco para poder ganar el sistema y tener mayor probabilidad de entrar. Y eso es, hay diferentes maneras. Pero empezando por lo más básico, uno tiene que entender que es un numbers game, decimos en inglés. Es una cuestión de estadísticas. Si tú aplicas, siguiendo estas reglas y esta fórmula que ya he preparado, o sea, tú puedes conseguir un trabajo sí o sí. Es cuestión de tiempo. Yo diría en menos de dos meses. O sea, en mi opinión, en mi caso, me ha pasado que yo consigo trabajos nuevos en menos de dos meses y empiezas aplicando por varias plataformas. Uno es como lo general, Google, LinkedIn, Indeed, como que donde ves los vacantes más grandes y que es fácil de acceder y como que tienes el resume listo. Lo otro es que usas y aprovechas los reclutadores. Los reclutadores son buenos, pero no se puede depender de ellos porque ellos justamente están ganando por llenar una posición y tú nunca eres prioridad. O sea, eso es mentira porque tienen una lista larga de candidatos que ellos, cualquiera que entre, entonces les cae en plata de ellos. Entonces uno tiene que aplicar o con esas plataformas grandes, con un reclutador que te puede tomar y considerar a través del tiempo. O lo último es simplemente aplicar como tú hiciste a la compañía. Eso casi ni se hace hoy en día porque ya se usa mucho las otras plataformas. Y entonces de ahí en adelante, o sea, es, o sea, ok, yo quiero ese trabajo y luego voy a pausar aquí. Pero hay un, como un proceso de tener que preparar el resume para que tú luzcas, para que tú seas el candidato que escojan. Y eso también es todo un proceso. O sea, que es preferible estar activo en algunas plataformas, como tú hablabas bien. Tú te referías a LinkedIn, que tú lo pronuncias de una manera mucho mejor. ¿Cómo se pronuncia? LinkedIn. LinkedIn. Ok. Ok, nosotros conocemos como LinkedIn, pero bueno, así se pronuncia, no como lo dije yo. Pero es una excelente manera. Y te voy a decir gringo, bueno, Jonathan. Te puedo decir gringo, yo sé que sí, pero bueno, Jonathan. O sea, es una excelente manera de poder estar presente. Pero el tema está en cómo manejar justamente esa plataforma, porque muy poco conocemos de esta misma, de esta plataforma que es justamente para, para, para aplicar a trabajos. Totalmente. Entonces, de ahí lo que vas a hacer, tienes que hacer un par de cositas de tareas. O sea, aquí está tu tiempo. Tú vas a mirar, digamos que, por ejemplo, en mi caso, voy a explicar mi caso, qué es lo que más conozco. Pero lo he hecho para otras personas también, que, por ejemplo, no eran mecánicos y los tenía que ayudar a ser mecánicos. Hice lo mismo para ellos. Tú vas a mirar qué es lo que hace esa posición. ¿Qué es lo que dice? Vas a googlear. Vas a decir, resume de analista financiero. Y luego van a salir, pero una cantidad de resume. Vas a ir a imágenes, porque ya hay gente con nombre y todo, con todas las descripciones. Vas a decir, ah, ok, así se habla de esto. Y luego vas a usar cinco versiones de diferentes resumes que viste en Google. Y luego vas a ir a las vacantes que te interesan. Y ahí vas a decir, ah, ok, esto es lo que están pidiendo y eso es lo que la gente escribe. Y vas a hacer una, una fusión de lo que están buscando, de la compañía y la posición que quieres, con lo que la gente dice. Para que tu lenguaje, tus verbos, tus logros se parezcan. Ahora, mucha gente dice, no, pero no tengo experiencia. Pero ahí es cuando tú dices, por ejemplo, en mi caso, yo no había trabajado nunca en finanzas, pero sí había trabajado en Excel. Entonces yo podría decir, ah, no, yo he hecho algún tipo de modelo en Excel. Y ahí como que lo dejo ahí un poquito ambiguo, pero diciendo, logré hacer tal cosa. Y como que aprovechas de lo que sí has hecho que se puede moldear. Y siempre hay, o sea, siempre hay, Sergio, así es el mundo. O sea, si tú trabajaste, por ejemplo, en los medios de comunicación, también puedes trabajar en otros ambientes de televisión, de documentales. O sea, tú tienes también un don y como una apertura a ese mundo. No solamente quizás a noticias. Entonces todos tenemos ese tipo de cosas, de herramientas, de experiencias que podemos aprovechar. Y eso es lo que tienes que, en todo caso, presentar en tu resumen, en tu currículum. Es lo que tienes que presentar, las expectativas que tienes o adaptar el currículum. Que yo siempre me he hecho esta pregunta. Al trabajo al que vas a aplicar. ¿Es así? Ajá, sí, completamente. Lo que uno quiere hacer no es la expectativa. No es lo que no has hecho. Es lo que has hecho que sirva. Ok. Ajá, lo que has hecho que sirva, que siempre hay. O sea, la gente piensa que no. Pero yo entiendo, entonces, cuando ayuda a familiares o amigos, digo, ajá, pero cuéntame qué has hecho. Y yo, ah, ok. Tú trabajaste en equipo con tres personas, recibiendo ayudas y inputs, decimos, entregas de esas personas. Entonces, claro, tú eres manager de proyectos. Bueno, eso aplica para, o sea, uno puede modificar. Es saber manejar la narrativa. Todo en la vida es la narrativa y todo en la vida es sales and marketing. Ventas y mercadeo. O sea, todo es como tú te vendes. O sea, mira, yo siempre menciono a Cardi B. Cardi B, creo que baila. Uy, se nos fue allí la señal con Jonathan. Conversamos, amigas, amigos. Ah, se nos fue un poquito la señal ahí. ¿Me decías algo de Cardi B? Yo sí. Uy. Ajá, vamos a ver si nos agarra aquí. Ahí. Listo, listo, listo. ¿Seguimos? Sí, con Cardi B. Me hablabas de Cardi B. Ajá, pauso ahí, pauso ahí. Yo siempre digo que Cardi B es un tremendo ejemplo porque ella realmente lo que hizo fue venderse a sí misma. Y así mucha gente, ¿no? En el mundo en general. O sea, uno tiene que creerlo. Y por eso, no te pares si te dicen que no 80 veces. Yo apliqué a 100 trabajos en la Florida antes de conseguir cuatro entrevistas, tres ofertas y luego escogí el trabajo que fue como mi apertura al mundo de finanzas aquí en Miami para vivir con Lola, de hecho. Sí, lo importante es cómo te vendes en todo caso. Es, digamos, una de las recomendaciones que creo que tú haces. Es saber venderte. Sí.